Camiones épicos, acrobacias épicas, Monster Jam! ¿Listo para el desafío en el aire del toro loco? Intenta llegar a lo más alto, ¡o casi! Lánzalo por los aires, ¡boom! Has llegado arriba, salen fuegos artificiales, ¡los Monster Jam ganan! En el desafío en el aire del toro loco, ¡the Monster Jam!